Desde su fundación, el Breña eligió este modo de operar, de funcionar, eligiendo una directiva desde el inicio, presidida al principio por el señor Juan de Deo Rojas en esa época, y esto ha venido continuando todos los años, tenemos 47 años y cada dos años ha habido elecciones y funcionando una junta directiva. Creo que esto es algo que nos distingue de los demás centros musicales, yo quisiera, ahí tengo una opinión muy personal de repente, pero que no tuvieron esta idea brillante del Breña de hacerlo de esta manera, porque esto ha permitido que la institución funcione, y no solo funcione, crezca continuamente. El Breña empezó de una manera ahí en Recuay, alquilante local y todo, pero cada directiva que estuvo aquí puso su cuota de arena, todos, todos. Esto ha sido el empuje de los socios. Nos debemos a los socios. Esta institución está aquí, somos lo que somos, por los socios. Los socios han puesto siempre su empeño, su cariño y las diversas funciones que han podido transcurrir. Entonces, creo que es algo muy valioso y es una de las razones por las que Breña esté, digamos, siempre en una posición expectante, por el cariño de los socios, el esfuerzo que han puesto en circunstancias tan difíciles. Una de ellas, la más difícil quizás fue la pérdida del local anterior, un desconcierto en ese momento, pero el corazón, el empeño de los socios hizo que se adquiriera este local. ¿Cómo se hizo? Pues no sé, ahí estuvieron reuniéndose, empujando, buscando, se encontró este sitio, buscaron otro sitio, acá Vicente, ahí estuvo la comisión esa, por ahí, recuerdo de la búsqueda del local, correcto, y se encontró y se consiguió comprar con mucho cariño, muchas actividades, se realizaron una serie de actividades y todos los fondos, pero compre local, no compre local, en fin, bueno, se adquirió el local, era una casona un poquito, digamos, una virienda, y con el esfuerzo se fue mejorando, mejorando, y ahora tenemos lo que tenemos. Y no nos quedamos aquí, queremos crecer más, queremos, es una de las ideas que se tienen, a ver si hacemos un segundo piso, y ampliamos un poco más, porque siempre el público nos lo exige así, o veremos alguna manera de ir ampliando y mejorando, esa es la intención de esta directiva, y creo de los socios, siempre han querido ir mejorando, se adquirió, pues, el equipo de música, hubo un cambio en el breña, en la época en que se tocaba sin equipo, tocaban en las mesas, no sé yo, eran otros momentos, después se, era el club al principio un poco cerrado, de repente para el público, era más de socios, más de amigos íntimos, y luego poco a poco se fue dando una apertura, y ahora estamos en un proceso de apertura. Y esta pandemia, aunque nos ha traído muchos problemas, también ha traído sus cosas que podemos jalar del lado positivo, que es que podemos, ahora, digamos, los shows que hacemos, las actividades que hacemos, podemos transmitirlas probablemente a todo el país, y una de las ideas que tenemos es transmitirlo al mundo, a los peruanos que estén en diferentes sitios, que puedan ver lo que hacemos acá los viernes, o los días que hagamos, que lo puedan ver allá, creo que la tecnología nos está llevando hacia eso, o sea que siempre hay ideas, siempre hay cosas. Bueno, regresamos al motivo de la reunión, y queremos, empezando a hacer un recuerdo de algunos socios que se nos han ausentado en este periodo de pandemia, recordamos al señor Juan Alberto Córdoba, señor Teobando Carrillo, a don Willy Curay, César Herrera, Roberto Escribens, Raúl Valdivia, Jorge Armas, Willy Talavera, Ismael Contreras, Roberto Ucera, son socios que nos han dejado en este periodo, y por lo cual, vamos a hacer un ratito de silencio, y después un ratito de aplausos por ellos. Hacemos unos segunditos de silencio, y nos ponemos en tiempo en la hora, por estos amigos breñenses que nos han dejado. Le damos un aplauso también. Bueno, iniciando esta actividad de la ceremonia, quisiera invitar a nuestro abuado Luis Rojas, que nos ha apoyado Luis Rojas, lo llegué a conocer acá, después de Calito Mercado, y nos ayudaste mucho en la legalización de la adquisición de este local, porque curiosamente, acá hay una anécdota que la hicimos con Luis, se adquirió el local correcto en el año 94. Pero conversando después, cuando logramos en la primera directiva que tuvimos, conversé con varios, con Carlitos Mercado mismo, con varios antiguos, y este local él sí, sí es propio, pero ¿dónde está él? No sé. No sabía, por ahí debe estar, por ahí debe estar, no sé. Se compró, sí, se compró. Bueno, pero averiguando el registro público, como había dicho, estaba a nombre del propietario anterior. Entonces, ahí nos ayudaste, en un proceso de unos meses, se normalizó y pasó, el local ya, ahora sí está registrado como centro de Océano de la Música de la Verde. Luis, adelante, nos acompaña. Buenas noches a todos los asociados del Centro de Océano de la Música de la Verde. Efectivamente, haciendo una remembranza de lo que dijo el presidente sobre el alcance del centro local, fue un contrato de compra-venta que no se llevó a registros públicos. Pero, ¿quién fue la baluarte? Nos olvidamos, Elsa López, lo encontró en el techo. En los papeles ahí. Y suerte que los proveedores no lo comieron, porque si no, no se hubieron registrado. Esa es la anécdota que pasó, que muchos desconocen. Bueno, al volviendo al tema que nos toca, en primer lugar, agradecerle a todos ustedes, que los nos vemos después de tiempo, y para desearles una bienvenida nuevo acá al Centro Musical, en esta fecha donde se va a juramentar al nuevo Consejo Directivo. Quisiera decirles que la formalización legal de este Consejo Directivo viene como antecedente el 15 de marzo del 2020, mediante el Decreto Supremo 044-PCM, se declara en emergencia al país por el COVID-19. En el inciso 7.3 del referido decreto dice, se restringe el acceso del público a las asociaciones culturales, deportivas y las que realizan espectáculos públicos, que está inmersa en el Centro Musical. Posteriormente, el 13 de mayo del 2021, en un decreto publicado en el Diario Peruano, el Estado nos da las herramientas a las asociaciones para que formalicen sus consejos directivos mediante la prórroga por no haber realizado actividades en el periodo que les tocaba regir a su institución. Este es el caso del Centro Musical Bremen, por acuerdo de Asamblea General realizada. El 22 de enero del presente año se acuerda prorrogar por un mandato más al Consejo Directivo que estaba vigente, que es el caso del periodo del señor Antonio Gías Sález. Bueno, el artículo 15 del estatuto dice, la Asamblea General es el órgano supremo de la asociación y los asociados están en la obligación de cumplir dicho mandato, dichos acuerdos. Por lo tanto, el periodo 2022 al 2024 queda válidamente legal de acuerdo a las normas establecidas por el Estado Peruano y el estatuto vigente del Centro Musical. Con ello queda ratificada la vigencia del periodo del señor Dante Mejía por un periodo más. Esa sería mi participación, señor presidente, y quisiera invitar al señor Hugo Mesa Díaz para que proceda al acto de juramentación. Muchas gracias. 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 Buenas noches. un gusto saludarlos a nombre del Comité Electoral del año 2020 integrado por Alicia Benítez con Fueblo Moreno y quienes hablan quiero agradecer públicamente el inmenso honor que nos concedió la institución de llevar adelante las elecciones del año 2020 y como explicaba el doctor Rojas ha permitido prorrogar el periodo de la Junta Directiva elegida en ese año voy a proceder a la juramentación a nuestro querido amigo señor Dante Vigía señor Dante Vigía Salas juro usted por Dios cumplir y hacer cumplir los estatutos del Centro Social Cultural Musical Breña para el cual usted ha sido elegido para el periodo abril 2022, marzo 2024 si, juro si así lo hicieres que Dios los premio y si no los socios del Centro Musical lo demanden felicitaciones gracias quisiera llamar a los componentes de nuestra Junta Directiva amigos directivos señor Dalí Flan Luchullano 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 Carlos Vázquez Vilar Rolea Berta Rodríguez Miguel Arce juráis por Dios por la patria por nuestro Centro Musical Breña cumplir fielmente el encargo de directivos la función ¿se les ha encomendado? si 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 la patria y nuestro Centro Musical Breña os premien si no ellos os lo demanden muchas gracias por bien a la fecha acabamos de pasar el el estado económico a los a los socios deben haberlo recibido a los socios para comunicarles que en la parte digamos económica la institución felizmente está en buen pie con este reinicio de actividades nos está dando aire todo este periodo que hemos estado cerrados hubo problemas por la acumulación de los recibos y todo este tema pero se fue subsanando la primera etapa hicimos a puerta cerrada porque no se podía recibir público estuvimos haciendo algunas participaciones virtuales que nos ayudaron en algo fuimos avanzando ahí y bueno terminamos el año felizmente bien y ahora ya recién ahora a raíz de la del fin del estas restricciones de público y el fin del toque de queda también nos ha permitido abrir los viernes que ya estamos en el cuarto cuarto viernes entre cuarto quinto viernes funcionando que es nuestro nuestra nuestra costumbre de los viernes ¿no? entonces gracias a Dios estamos en buen pie esperamos como siempre a todos los socios que nos vayan apoyando en estas actividades que estamos haciendo o sea que en esa parte estamos bien acá quisiera darle el pase a Lucho llanos que tenemos unos proyectos de algunas cosas en el periodo en la parte cultural ¿Vos Bertita? Bertita primero yo no quisiera hablarles mucho sobre planes ni cronogramas ni de lo que se va a hacer yo lo que quiero hablarles a ustedes es el día que yo vine aquí a conocer este centro musical no saben la calidez que se ve era una calidez una mística que uno sentía de cariño y de familia entre todos entre todos nosotros y me recibieron con los brazos abiertos esa calidez se ha ido dando año tras año y creo que la gente que ha entrado acá también me ha sentido he sido directiva durante ocho años y es no es una justificación pero sí quiero decirles por ejemplo que cuando llegamos había muchas cosas que cambiar muchas cosas de infraestructura que hacer para que nosotros podamos salir del cascarón que eran nuestros socios nuestros amigos y podamos salir a dar un buen panorama un buen local y nos concentramos un poco en cambiar pisos en cambiar cosas en devolver pero todo eso se hizo con un objetivo con una perspectiva yo creo que eso ya se hizo y creo que la idea que tiene como plan grande ahora si es posible con la ayuda de todos ustedes es hacer un segundo piso ¿ok? una ¿cómo le llaman eso? una pinceloteca una ¿no? una pinceloteca porque aquí han habido noches maravillosas no salen las noches maravillosas de artistas que han habido y no hay registro no hay registro salen a memoria de los que estamos que la tienen que estar en la memoria de los que llegan y de los que están afuera y que sepan que aquí hacemos esto es la única manera para que nuestra música te lo oye no digan que muera teniendo un registro de lo que pasa tenemos la ayuda de nuestro amigo Betito Lamilla que siempre ha sido tan lindo con nosotros siempre ofreciéndose a hacer las cosas a honor y con mucha colaboración un agradecimiento particular para para Betito Lamilla y Luis Tagle también ha sido un colaborador nuestro y quisiera que estas dos personas que no se me pasa alguien disculpenme quisiera que esa lista de dos personas se podrían agrandar 10, 20, 30 todo el mundo ayuda todo el mundo quiere engrandecer nuestra institución eso queremos yo quiero que este año sea el día o el año perdón de la confraternidad de los socios el de recolectar de recuperar nuestros socios de confraternizarnos más hemos tenido dos años terribles de pandemia dos años en los que hemos estado encerrados y eso nos ha hecho daño pero pongámosle fuerza tenemos un objetivo en común tenemos un lugar donde nos juntamos donde nos sentimos familia donde nos queremos hagamos que ese lugar sea fraternal dar un escape a nuestra vida y decir oye es viernes que lindo me voy a ver voy a ver a gente que tiene lo que quiero me voy a divertir con gente de nuestra edad con gente nuestra lo que hemos pasado años yo casi ya tengo aquí 20 años imagínense eso es lo que quiero decirles a ustedes de que no perdamos nuestra calidez no perdamos nuestro objetivo y que digamos pero así con el corazón y espero que me contesten esto es previa quiero saludar a todos nuestros hermanos socios y es tanqueable en un programa que hemos realizado que he propuesto a la directiva y la directiva ha aceptado una propuesta abierta porque puede incluir algunos temas más o hacer algunas otras cosas realmente estos dos años vamos a tener como prioridad los socios y la cuarta cultural sin dejar de lado todos los programas de viernes que ya está constituido y se hace normalmente para esto los programas culturales van a ser dedicados realmente a los socios y pido disculpas porque en la primera actividad de un jueves cultural fallé fallamos en no lanzar la publicidad completa pero bueno ya se pidió disculpas y vamos para adelante entre los programas que tenemos de los jueves culturales se ha hecho una propuesta de varios compositores músicos en diferentes tipos de actos tenemos personas Lucas Borja que ya se hizo salió muy bonito y ahí fue un problema tenemos a a Lucho Neves tenemos a Aníbal Rosado a Álvaro Lagos a la señora Bartola a Carlos Rincón a Pablo de los Andes Susana Vaca Fernández Rentería y los hermanos Aragona y independizar a Víctor Reyes y a Alberto Este es un programa que hemos propuesto hacer como jueves culturales que poco a poco vamos a ir mostrando y dando una reseña de cada uno de ellos para que sepan quiénes somos y por qué lo estamos proponiendo como les digo es abierto porque de repente hay una propuesta que estamos olvidando porque todavía nos queda mucho que podríamos incluir otra de las actividades que queremos hacer es comenzar a reconocer a los socios que nos dieron y por ello estamos acá que son socios fundadores o socios que dieron su vida en esto entre los primeros propuestos tenemos a Jorge Boseta gran cantante socio fundador y al señor Jorge Polar guitarrista que nos acompañó mucho tiempo acompañando al Centro Musical ven en actividades y en lugar que iba a presentarse el Centro Musical tenemos eventos especiales que van a ser actividades que nos va a a seguir luchando por preservar nuestra música criolla entre ellos ya empezamos la presentación de nuevos temas y de compositores de nuestra de nuestra institución Renzo Gil presentó hace poco 12 temas que los tenemos grabados y dentro de lo que sigue tenemos a Jorge Luis Caso que tiene también 12 temas que presentar a Ricardo Panta que una vez ya presentó 12 o 13 temas nuevos y bueno Willy Terry también que se ha ofrecido presentar 12 temas que le pertenecen a él esa es parte que vamos a tratar de cumplirlo también para preservar como le digo nuestra música y hoy es que es nuestro objetivo principal de nuestra institución tenemos un programa de los domingos que queríamos comenzar a activarlo que van a ser homenajes a departamentos o regiones tenemos tres propuestas para empezar que es Arequipa Atúrmen y Apiura y en cada uno de ellos vamos a mostrar o vamos a a presentar los platos platos típicos su música su santiza de ellos y premiar a la persona que sea más relevante en cada región y tenemos también para los socios espectáculos especiales se han conversado con Mario Rosco y con Coco Vega y con Carlitos Condor para hacer una presentación de guitarras de concierto esto es dedicado a los socios totalmente gratis que les vamos a poner fecha para poder realizar estamos detrás de hacerle un homenaje y reencontrarlo al famoso grupo que duró poco pero que dio muchas satisfacciones estoy hablando de vocación que he hablado con grandes componentes y la mayoría me ha aceptado y tenemos un programa de dúo que ya creo que Miguelito Arce lo tiene casi listo que va a ser también una actividad especial donde va a estar Rosita con Rosita con Carmen Flores va a estar las hermanas López va a estar Sonia y Aide y Sheila y tal esos son los que lo vamos a hacer es uno de los espectáculos que dentro de un mes debemos estar haciéndole para los socios especialmente y para invitados especiales este es un pequeño resumen de las cosas que queremos hacer en estos dos años y para eso necesitamos también la colaboración de ustedes y la presencia de todos como les digo esta propuesta está abierta cualquier idea cualquier cosa que podamos incluir estamos totalmente aptos para recibirlo y mejorar este programa muchas gracias estamos acá en la reunión no sé si alguno de los socios hubiera alguna inquietud o algo porque estamos para eso para encaminar escuchar las ideas los aportes y lo vamos viendo lo vamos conversando si no en este momento puede ser en algún rato de la reunión porque acá nos vamos a quedar un ratito más para compartir un poco este momento no sé si algún directivo más quisiera añadir algo bien entonces estamos dando por concluir ahora pasamos en este momento hacer un un brindis un brindis con nuestro reencuentro básico un brindis para que nos dé ánimo para arrancar este 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 nuevo compromiso con nosotros ok damos entonces por concluir esto y pasamos a un brindis un brindis a un brindis para ¡Gracias! 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 temblor en las hojas, sombras en el parque, en el alma sombra, mi boca callada, que ahora te nombra, con besos de labios, se besan las rosas, sombras en el parque, en el alma sombras, solo yo en silencio, una sombra más, mi boca callada, que ahora te nombra, como se te llanto, que no escuchará, en el líquido estante, las aguas se miran, bañada de luna, tan pura y tan casta, tus pies entre los dos, las montas se rizan, y flechan las aguas, los peces de plata, pura y tan silencio, dormidas las ansias, unidas las manos, unidas las almas, un tema triste, crece a la distancia, como tiene el circo, quebra la domina ¡Gracias! 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 ComChau! ¡Gracias! No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como el manantial regó mi vida de inquietud. No sé si fueron tus ojos, no sé si fuera quizás tu mamá. Yo no sé la impaciencia de tanto esperar tu mirada. Más no sé, no sé decirte cómo fue, ni sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Más no sé, no sé si fuera quizás tu mamá. Más no sé, no sé si fuera quizás tu mamá. Más no sé, no sé si fuera quizás tu mamá. Más no sé, no sé si fuera quizás tu mamá. Más no sé, no sé si fuera quizás tu mamá. Más no sé, no sé si fuera quizás tu mamá. Tres ojos ya no sé, no sé si fuera quizás tu mamá. que se apagan por mis sufrimientos entonces se mojaré en esta soledad pensando que aún estás muy lejos el bronce de tu piel de tu boca a la piel me torna a un cariño viejo el bronce de tu piel de tu boca a la piel me torna a un cariño viejo mi voz te llamará y un verso de vida de la mirada de mi cruel tormento que en esta soledad la noche te dirán las coplas tristes de mi fiel recuerdo que en esta soledad la noche te dirán las coplas tristes que en esta soledad la noche te dirán muchas gracias muchas gracias aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Las coplas tristes de mi fiel amor Las coplas tristes de mi fiel amor Las coplas tristes de mi fiel amor